Esto no es sostenible en el tiempo. Un beso así... se puede transformar en otra cosa. No, 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 piensa en tu mujer. Piensa en Amparito, en tu relación con ella, no. Bueno, ahora nos queda más que firmar, fíjate. Aquí, toma, te va a pasar un lapicito. Aquí tenemos las copias. Por favor. En la última página ahí no encuentras... Ahí es donde dice Vilma, por favor. Sí, sí, ahí. ¿Tú vas a abrir esto? Sí, mira, sí. ¿Se vean? Sí. Qué aburridos son estos trámites, ¿no? Es que bueno, pues... es para que usted se resguarde también, pero sí, está bien. Sí, no, pero bueno, es cosa de informalidad, ¿eh? Oye, la Vilma... Todavía no llega. No, 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 no. Ah, no, 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 no. Buah. Vilma, cuando escuche este mensaje, devuélvalo la llamada. Te amo. Un beso. Eso no me contesta. Ya, ¿en qué la ayudo, entonces? Ya, mi amorcito, voy a lavarse las manos primero. Ah, claro. ¿Hasta cuándo me vaya a mentir? ¿De qué estás hablando, Vilma? ¿Cómo que de qué? ¿Ya supe lo que pasó? Fueron esos mafiosos donde tú vayas a apostar los que te sacaron la cresta. Yo creo que necesito estar solo un tiempo. Para ver cómo me siento con respecto a ella, en esta relación y... Y... Y para ver qué es lo que quiero yo para mi futuro, para... No sé, ¿cachai? Sí. Además que tengo súper harto rollo en la casa y no quiero más drama ya. Con eso es suficiente. Bueno... Por lo menos tenéis la película clara. Sí. Sí, pero oye, no nos significa que nosotros vamos a terminar las clases. O sea, sí o sí tenemos que seguir con las clases. Además que tú igual me caes súper bien y... No sé, pues quizás con el tiempo... Yo creo que... Hay que vivir un momento, Jaura. ¿Cómo? ¿Una foto de ustedes dos dándose un beso? Sí, 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 exactamente. Pero... ¿Qué ocurre este? No entiendo qué es lo que quiere esta persona. ¿Cuál es la idea? ¿Asustarnos? ¿Separarnos? ¿Qué? No sé. No se me ocurre. Y lo peor de todo es que es peligroso. Porque todo el mundo se puede enterar. Esa foto la dejaron tirada en el camión. O sea, cualquiera la podría haber encontrado perfectamente. Claro. ¡Qué horror! Aquí en mis manos tengo algo que yo me imagino que a vos te va a poner muy feliz. A ver... ¿Qué diablos? ¿Qué son estos documentos, mío? Esos documentos son un contrato de compra-venta de la picada. Y si vos mirás al fondo, la última página, por favor, abajito, vas a ver la firma de puño y letra de Vilma Flores. Es cierto, pero viejo... ¿Te la vendió? Sí, el terreno de la picada es nuestro. Solo falta tu firma. Te juro que si nadie saliera dañado con todo esto, de una vez por todas contaría toda la verdad. Toda. Sí, mira, si la señora Ema no la puede traer es porque... Es porque no puede, nomás tendrá su motivo, ¿no es cierto? Ya. Además que la fiesta hoy día, ya, pongámonos las pilas. Déjate desinflar los glotos y ponle el cordón. Yo estaba triste, la necesitaba. Ay, ya, ahora te voy a poner los glotos. Por favor, confiesame. ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo lograste este negocio? Y, pero, a ver, para un poco. ¿Por qué nos vamos a tomar un trago y celebramos? El negocio está hecho. Sí. Sí, pero no se te olvide de firmar, ¿eh? No, no, por supuesto, viejo. Yo voy a firmar... Voy a firmar... Acá tengo un lápiz. No, no, no. Para, para, para. Firma con este que es argentino, por favor. De acuerdo. Mira, voy a firmar y después te invitaré a comer y lo vamos a pasar muy bien. Dale. La última página, por favor. Qué alegría. Sí. Ahora. Ahora. Bajaría la luna pa' que sea testigo de esta linda locura.